Marimar Vega, supuesta pareja de Adrián Uribe, está en el hoyo del huracán debido a una polémica escena sexual que protagonizó en una película de 2009. Marimar Vega y Adrián fueron pareja hace años, sin embargo, luego de que se diera a conocer la separación de la actriz y su esposo Ernesto Franco, comenzaron a surgir rumores sobre que la famosa estaría dándose una nueva oportunidad con Uribe. Incluso, recientemente se dijo que ambas estrellas compartieron unas increíbles vacaciones en Medio Oriente, ya que ambos compartieron en sus redes imágenes de su estancia en Emiratos Árabes Unidos. Ahora, Marimar Vega volvió a causar sensación gracias a una de las escenas sexuales más polémicas que protagonizó en la película Daniel. El filme Daniel. La película, en la que Marimar Vega compartió créditos con Dria y Azbech Bernal, vuelca su relato en cómo se modifica la vida de ambos personajes después de lo sucedido y la relación entre ellos. A propósito del filme, basado en un hecho real, el director Michel Franco señaló. Este no es un film sobre la industria de la grafía, sino sobre la relación incestuosa entre dos hermanos. Durante una entrevista, Marimar Vega confesó que cuando su madre se enteró de que su hija estaba filmando una película en la que existía una escena sexual entre dos hermanos, decidió evitar el tema e hizo como si el proyecto dirigido por Franco no existiera. Mi mamá estaba muy asustada y era un tema intocable en la familia. Si le preguntaban en qué proyecto estaba involucrada, ella decía que yo no estaba trabajando. Le daba miedo aceptar que era parte de esta cinta tan arriesgada. Justo el año pasado me la llevé a Cannes y quedó fascinada cuando vio la película. Pese a la controversia alrededor del filme, en el Festival de Cine de Cannes de 2009 Daniel. Para ver el vídeo sin censura da click aquí. Con información de Vanguardia, escribiendo Cine y Hola México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!